Bendiciones y bienvenidos de vuelta a un muy corto vídeo pero muy importante y es que Bungie ha salvado juegos de guardianes. Os explico, en este tweet Bungie Help nos explica que han actualizado la comunidad de juegos de guardianes, las puntuaciones, incluyendo el top 10% para ignorar las altas puntuaciones que se han obtenido al revivir repetidamente a los miembros de la escuadra. Todo el mundo sigue siendo elegible para obtener el 10% emblema, es decir, no es que hayan baneado ni prohibido a nadie el obtener el 10%, sino que no van a contar esa puntuación de revivir constantemente. De hecho, recientemente os comenté que era un truco que estaba aprovechando la gente, nadie esperaba que Bungie reaccionara de este modo, pero la verdad es genial porque hay gente que de verdad ha estado luchando por esas altas puntuaciones pero sin hacer ese tipo de trucos. Realmente no es así como se juega y por una parte se puede entender, hay gente que no tiene otra forma, sabes, no quiere perder el tiempo o lo que sea, tienen sus razones por hacerlo y también hay otra gente que lógicamente quiere jugar bien y que quiere que sea justo el juego. Así que lo veo bien, personalmente prefiero un juego justo, sabes que existan este tipo de trucos. Los comparto con vosotros pues porque si los usan ellos, por qué no vosotros no, pero al mismo tiempo siempre prefieren un juego justo, así que esto me parece más que bien. Y como os digo, esto básicamente salva juegos de guardianes porque eso era de lo más importante por lo que estaba luchando la gente, el emblema del 10%, entre otras cosas, porque eso también te da montones de puntos y también te da medalla. Básicamente creo que es lo mejor que podrían haber hecho. Para terminar su tweet nos dijeron, como os digo, que todo el mundo sigue siendo elegible para obtener este emblema del 10%, pero las puntuaciones infladas no... básicamente no se esgarán de forma injusta en la puntuación del 10%, ¿vale? La medalla del 10%, mejor dicho. De modo que sí, buenas noticias. Oye, si quizás te habías desmoralizado por eso, porque la gente estaba haciendo trucos y sabes, siempre terminan así siendo todos los eventos, pues oye, quizás ahora te apetezca ir a la caña a juegos de guardianes de una forma legal y honesta. ¿Qué te parece? Dicho eso, aquí tenéis el emblema por el que la gente está luchando para obtener el 10%. Como os digo, si sois jugadores justos, humildes, honestos, ¿sabes? Guardianes de palabra, como queráis llamarlo, pues podéis jugar como queráis, ¿vale? Eso sí tendréis que darle caña, lógicamente también para llegar al 10%, pero podéis jugar como queráis para llegar a ello, ¿vale? Suerte para que lo tengáis. Creo que era importante compartir esto, porque sí que mucha gente andaba desmoralizada por ahí, es en plan, bro, no quiero competir pasándome horas y horas reviviendo a mis compañeros constantemente, ¿sabes? Porque no estoy aquí para eso, ¿sabes? En plan, no. Así que, hey, ahora ya tenéis la oportunidad. Dicho eso, compártelo con los panas, si a tu madre la quieres, suscríbete si no estás, buen día, mejor semana. Nos vemos luego, pues, esta semana en Bungie y... Sí, voy a tener otro vídeo mientras tanto, ¿sabes? Adiós. ¡Gracias! 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 Amén.